En el video anterior donde hablo sobre la marcha blanca que se llevó a cabo en protesta por algunas medidas que ha tomado el presidente Bukele, me pusieron este comentario y básicamente me dicen que por qué no hablo sobre los despidos que hubieron de aquellas personas que asistieron a la marcha. Entonces hablaré sobre el caso de la maestra que fue despedida supuestamente a raíz de haber asistido a esta marcha blanca, pero aquí vas a conocer la verdad sobre este caso, así que vamos con la información. Esta es la conversación completa del comentario que me pusieron en el video anterior, ya les leí el comentario principal, pero ahora vean acá está lo demás de la conversación para que vean que no oculto nada. Pues básicamente me cuestiona el por qué yo no hablé sobre los despidos que hubieron luego de la marcha blanca y es que yo le respondo que en qué periódico salió esa noticia que yo no me he enterado porque el lunes 21 de octubre, mientras yo redactaba el video anterior, fue que empezaron a salir las noticias de las personas que habían despedido luego de la marcha blanca. Entonces yo no me había enterado, pero le pongo ahí que es tiene que ser información verificable la que me tiene que dar la persona. Comenta otra persona, me dice que me puede dar nombres e instituciones donde elaboraban las personas que despidieron. Yo le digo que me de los nombres, pero que no sean de una noticia del faro, que no sea una noticia de factum, una noticia de esto gato encerrado y todo esto. Esos medios que ya sabemos que se inventan mentiras. Él me dice de que no me va a dar noticias de Diario El Salvador, a lo que yo le respondo que tampoco necesito Diario El Salvador porque son periódicos que obviamente están de lado ya sea de la oposición o del gobierno. Siempre trato de citar periódicos que colocan fuentes verificables en sus notas periodísticas y por eso es que siempre muchas veces cito a la prensa gráfica porque pone enlaces a la fuente y yo puedo verificar que donde han sacado la información es una fuente verídica. Y eso voy a hacer ahora. Entonces desde ya estoy respondiendo a este comentario que me hicieron y voy a dar dos razones por las que no cubro este tipo de noticias. En primer lugar, cuando salen estas noticias de que, por ejemplo, alguien fue despedido debido a la marcha, muchas veces ves en medios de comunicación y no hay fuentes verificables. Siempre son rumores o especulaciones de los periódicos de la oposición donde quieren hacer ver mal al gobierno y únicamente por eso sacan la nota periodística. En el caso de Idalia Zúñiga, que es la maestra que fue despedida luego de la marcha, ella sí ha presentado pruebas y ha presentado un documento, pero ya vamos a hablar sobre eso. Como les decía, a mí me gusta traer siempre notas periodísticas que tienen fuentes verificables y en este caso han salido muchas noticias donde dicen que han habido cinco, que han habido varios despidos, pero no hay documentación sobre eso y solo se basa en rumores. Solo he visto un documento más en redes sociales donde se le notifica a un médico que será despedido, pero adivinen de qué medio de comunicación. Es de la YSUCA, que es de la oposición también, pero vamos a darlo por válido. En otra publicación de otro medio de comunicación dicen que son cinco los maestros que han sido despedidos, pero solo muestran un documento donde se le notifica a uno de estos maestros que ha sido despedido. Bueno, si llevamos un conteo, pues ya tenemos dos maestros que sí están verificados y un médico. ¿A qué voy con esto? Nuevamente les digo, hay mucha desinformación y mucha especulación en estos casos y aquí es donde yo a este amigo, a este usuario que me comentó el video, yo le decía que me muestre la lista que dice tener de las personas que han sido despedidas y que sean fuentes verificables, pero al parecer no hay ninguna lista ni fuentes verificables. Entonces, ese es el problema hoy en día. Para equilibrar la balanza y que no digan que yo solo le tiro a uno de los bandos, les voy a mostrar lo siguiente. Cristian Guevara publicó una imagen donde dice que la noticia de la prensa gráfica donde se le notifica a la maestra que ha sido despedida es de agosto de este año. La verdad es que yo traté de verificar si esto era cierto, busqué la nota periodística y la encontré, pero en la nota periodística dice 21 de octubre, no dice agosto. Aquí pueden haber dos cosas. Puede que Cristian Guevara haya cambiado la fecha solo para hacer ver que fue antes de la marcha o pueda también que el periódico haya cambiado la fecha de su publicación, porque eso se puede hacer en medios digitales. Entonces no voy a meter las manos al fuego por ninguno de los dos, así que no voy a tomar como referencia esa nota. Esta es la primera razón por la que no cubro este tipo de noticias y es que hay muy poca información verificable y cuando sale a la luz en redes sociales información de parte de alguna persona o algún político o algún opositor, pues no se puede comprobar si realmente es cierto lo que está diciendo. Ojo, excepto el caso de Idalia Zúñiga, que ya lo vamos a tocar. La segunda razón por la que no publico videos sobre este tipo de noticia es porque me hace falta tiempo. Tengo un tiempo muy corto porque estoy estudiando una segunda carrera actualmente. Entonces, sobre todo en tiempo de parciales o de exámenes, se me hace muy difícil estar al tanto de todas las noticias que acontecen y poder cubrirlas todas. No saben cómo quisiera poder hacer un video sobre cada noticia que sale a la luz acá en El Salvador y poder desmentir o poder analizar todos estos casos, pero se me hace muy difícil. Si ustedes se fijan, estoy subiendo entre tres a dos videos a la semana porque se me hace corto el tiempo ahora que estoy estudiando. También podría hacer transmisiones en vivo y tomar varias noticias y analizarlas en un solo video, en una sola transmisión. Pero actualmente me hace falta un aparato que necesito para poder hacer estas transmisiones y para el cual estoy ahorrando todavía. Cuesta como unos 100 dólares más la traída desde Amazon o desde Estados Unidos. Entonces, todavía necesito un poco de tiempo para poder ahorrar y comprarme este dispositivo. Por estas razones es que me toca seleccionar bien las noticias a las que voy a analizar y siempre me gusta ser más positivo. No me gusta sacar noticias negativas o cosas así que no tienen verificación alguna o que no tienen información casi. Entonces, siempre me baso en algunas noticias que para mí sea también más cómodo hacer. Bueno, pero ahora sí, hablemos de los despidos. La mayoría de maestros que pertenecen a sindicatos de educación tienen ideología de izquierda o son de ideología del FMLN. Apoyan a la FMLN, que es un partido de izquierda de acá del país. Ojo, con eso no estoy diciendo que esta es la razón del por qué los hayan despedido o por qué hayan despedido a Idalia Zúñiga, que es el caso más sonado de esto. Tampoco fue la razón que haya asistido a la marcha. Eso es mentira. Ya les voy a explicar bien. Idalia Zúñiga tiene toda su vida siendo del FMLN y hasta en redes sociales insulta a políticos que no comparten su ideología. Vean acá. Pero, repito, esa no es la razón por la que fue despedida. Resulta que estos directivos de estos sindicatos y que también eran directores de escuelas hacían de las suyas cuando estaba el FMLN en el poder, en el gobierno. Y hay casos de corrupción que se están investigando de estos directores de escuela que obviamente hicieron mal uso de aquellos proyectos donde se le daba la tela para los uniformes a los jóvenes, a los niños y donde se les daba también paquetes de útiles escolares. Vean esta noticia que es del 2019 donde apenas entraba Nayib Bukele al poder y se puso a una ministra de educación que empezó a investigar todos estos casos de corrupción. En esta nota periodística publicado por un periódico de oposición nos dice que la ministra de educación en ese entonces estaba investigando casos de corrupción con los directores de las escuelas porque estos directores estaban adjudicando o ellos tenían el poder de adjudicar los contratos que se hacían en educación para aquellos que proveían de telas al gobierno para hacer los uniformes y aquellos que también proveían de paquetes de útiles escolares al gobierno. O sea, básicamente ellos tenían el poder de decir qué proveedor les iba a dar todos los insumos para su proyecto y ese poder que le habían dado a los directores se prestaba para que ellos recibieran regalías o recibieran dinero bajo la mesa de parte de los proveedores para que los eligieran a ellos como proveedores del gobierno. Obviamente esto no tiene que ser así en ningún lugar es así porque obviamente el ministerio de educación tiene gente calificada para poder seleccionar a los proveedores o incluso hay un departamento creería yo un departamento de compras o de adquisiciones o incluso que sea una persona la encargada pero debe haber alguien más calificado que un maestro. Porque además de que obviamente hay conflicto de intereses porque son ellos los que van a verse beneficiados con elegir al proveedor pues no son los calificados para hacer las compras del gobierno y tampoco se les podría estar cargando esta responsabilidad pero curiosamente ellos aceptaron echarse esa carga encima porque obviamente estaban recibiendo algún tipo de beneficio de esto. Por esto fue que el ministerio de educación decidió hacer auditorías a los directores de escuelas a partir del 2019 cuando entró Nayib Bukele. Ahora encontré esta nota periodística del mismo periódico de oposición donde nos revela por qué fue destituida de su cargo como directora de escuela a Idalia Zúñiga. Se los voy a leer textualmente lo que dice dice acá ya que fue destituida de su cargo como directora de la escuela república del Perú de forma arbitraria por supuestas auditorías no presentadas supuestas auditorías no presentadas. O sea básicamente no presentó las auditorías que le estaba solicitando al ministerio de educación obviamente ella dice supuestas auditorías porque no le conviene decir que ella no presentó auditorías o no le conviene decir la verdad de por qué la despidieron. Pero si se deja ver que fue por este motivo y obviamente a ella le conviene decir supuestas auditorías porque está tratando de manchar la imagen del gobierno. La noticia es del 13 de septiembre de este año. Pueden ir a verificar la nota periodística si ustedes quieren pongan en Google el título de la nota periodística para que la lean y vean lo que sucedió. O sea que desde septiembre es que el despido de Idalia Zúñiga ya estaba cantado. Fue una decisión tomada en ese entonces en septiembre por anomalías encontradas en las auditorías o porque no quiso someterse a auditorías que es básicamente lo mismo porque como sabemos el que nada debe nada teme y cuando te quieren hacer una auditoría si estás bien y estás tranquilo pues eso quiere decir que no debes nada. Y como buena partidaria del FMLN incluso en esa noticia está plasmado ella empezó a decir que era persecución política lo que le estaban haciendo que el estado la estaba reprimiendo políticamente por ser de izquierda ya sabemos cómo es el salvador cada vez que un político hace un acto de corrupción y se le quiere hacer pagar por ese acto dice que es persecución política. Y así han despedido también a otros directores de centros escolares vean este caso a este director lo quitaron por dos razones la primera fue porque no presentó los permisos correspondientes cuando él faltaba a sus labores supuestamente él dice que se los presentaba al subdirector regional pero no era él que se lo tenía que presentar sino al director. Y la segunda razón por la que lo despidieron fue porque no presentó no quiso presentar documentación cuando le hicieron auditoría esta noticia fue del 18 de abril de este año desde entonces es que se están haciendo despidos esto no es nada nuevo y solo recordemos como hace unas semanas también el presidente dijo que se iban a hacer recortes en salud y educación. Ahora les hago una pregunta a todos los que me están viendo creen ustedes que salir mal evaluado en una auditoría o negarse a que se le haga una auditoría es causa para ser despedido de una institución. En una institución privada sí sí es causa de despido otra pregunta siguen creyendo que a Idalia Zúñiga la despidieron por haber asistido a la marcha decía la noticia que cinco maestros habían sido despedidos por haber ido a la marcha sigamos esa lógica si dicen que los maestros que han ido a la marcha han sido despedidos entonces solo fueron cinco maestros porque solo se tiene la noticia de cinco maestros. O me equivoco yo vi más maestros en la marcha vi varios y por qué a ellos no se les ha despedido como yo veo las cosas los que mayormente andaban en esta marcha eran los de sindicatos que eran directores de escuelas y que se les está haciendo auditorías desde el año 2019 para comprobar todos estos casos de corrupción y a los que se les ha visto estas anomalías que no han querido someterse a las auditorías a ellos sí se les ha retirado del cargo y como sabemos también y les repito hace unas semanas fue que el presidente Bukele y esto fue antes de la marcha que el presidente Bukele anunció que iban a haber recortes y ojo con esto no estoy diciendo que está bien que hayan recortes obviamente no quisiéramos que hubieran recortes en ningún área del gobierno ni en ninguna empresa privada ni en ningún lugar. Todos quisiéramos que hubiera prosperidad en el país y en las empresas de nuestro país eso está más que obvio yo no le deseo mal a nadie de hecho a mí me ha pasado que me han despedido de alguna empresa privada y se siente feo y uno trata de salir de ese hoyo y busca la manera de salir adelante así que lo lamento mucho por estas personas que han tenido que dejar su trabajo por estas razones que les mencioné anteriormente pero en el video donde analice el tema de los escalafones ahí también hablé sobre esos recortes que se están haciendo de personas que no están desempeñándose bien en su trabajo en ese trabajo público y también dije que se debería de modificar este sistema de incentivos que ya no ser escalafones que se le dan a la gente solo porque sí solo porque lleva tres años trabajando sino que se le debe dar ese incentivo a aquellos trabajadores públicos que sí han desempeñado bien sus labores que se han desempeñado bien y que han hecho bien su trabajo y que han salido bien en las evaluaciones y que salen bien en las auditorías que les hacen. ¿Cuál es la moraleja de este video? Pues la moraleja es que no repitan como loritos todo lo que ven en redes sociales, en un periódico, en un medio de comunicación, siempre acostúmbrense a investigar las fuentes, acostúmbrense a investigar de dónde viene la noticia, acostúmbrense a investigar las pruebas de lo que se está diciendo en esa nota periodística, abran la mente y van a ver cómo se les va a ampliar el panorama y yo sé también que hay muchos que lo único que hacen es creerse inteligentes por estar en contra del gobierno y por criticarle todo. Muy bien, sigan así, no hay problema, es difícil cambiar a una persona tan negativa como ustedes, así que no tengo nada que hacer ni nada que decirles. Y tampoco debemos caer en alabar todo lo que hace el gobierno, tampoco les digo eso, solo les insisto en investigar bien lo que publican los medios de comunicación, es todo. Bien, ahora quiero leer tu opinión sobre este tema y sobre la información que te he mostrado del por qué estos despidos y que han coincidido con la fecha de la marcha, pero ya ustedes tienen la información correcta, así que díganme qué opinan, escriban su opinión en los comentarios que ahí los leo. Si el video te gustó, compártelo con tu familia y amigos y suscríbete al canal, siempre activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y no olvides dejar tu like. Bien, acá te dejo algunos videos que te pueden interesar siempre sobre la actualidad de El Salvador desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.